Global Assembly 2016 Buenas tardes amigos, aquí finalizando este gran evento en la Gran Asamblea de Roma, Italia. Estamos súper contentos, ¿sí o no mi equipo de Panamá? Esto está, es una euforia. Miren los lingotes de oro que todos tenemos representando el área de Centroamérica y súper felices y contentos de estar aquí. Señores, tienen que darse la oportunidad de cambiar sus vidas. Aquí están personas que decidieron cambiar su vida y nosotros queremos llevar ese vehículo para que tú cambies la tuya también. Bienvenidos a Global InterGold, sean todos. Y recuerden que oro es... ¡Dinero real! Ya tú sabes, viva Panamá y ahora viva Panamá. Que viva, 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 viva Panamá. Y ahora viva Panamá. ¡Gracias! ¡Gracias!